MISTERIO MISTERIO Blas Pascal dice El último paso de la razón consiste en reconocer que existen infinitas cosas que la sobrepasan. El misterio y los misterios son imposibles de eliminar en la vida del hombre. Su misma vida y el destino que él espera es un misterio. Quienes somos, de dónde venimos y hacia qué fin vamos dirigidos, el bien y el mal, la felicidad y el sufrimiento, los otros, la muerte, son solamente algunos de los interrogantes que nos ponemos, conscientes de que ninguna respuesta podrá nunca alcanzar la profundidad del misterio que los provoca. Las filosofías y las religiones no dejan de dar sus respuestas. Unas tratan de convencer y proporcionan doctas explicaciones de lo que, en cuanto a misterio, permanece aún inaccesible. Otras recuerdan que si es legítimo no renunciar a comprender los contornos de lo que es íntimamente un misterio, por el contrario es temerario indagar aquello que nos sobrepasa y escrutar lo que nos es inaccesible. Como él lo ha dicho, siracides. No ambiciones lo que es demasiado difícil para ti, ni investigues lo que supera tus fuerzas. Toda la razón da el último paso, reconociendo que existen infinitas cosas que la sobrepasan. Abre la puerta al reconocimiento del límite de la criatura y haz lugar a la fe, a sus respuestas y a sus misterios. La inteligencia que se detiene ante el umbral del misterio cede el paso a la fe. Elígeno girará el vacío y espera que en la oscuridad resplandezca la luz de otras respuestas.